que hace que dice que pasa aquí from triple x 73 trayendo un gameplay de the universe sim para el disfrute de todos vosotros y nada vamos a cargar por donde nos quedamos a ver si somos capaces de avanzar o no avanzar o qué pasa no ha hecho ningún update más con lo cual tenemos la versión última con la que jugamos la misma y a ver a ver qué tal se nos da a ver qué traslada vamos a cargar y bueno si esta vez el juego se comporta un poco mejor aunque el balanceo es el mismo todo es igual así que difícil difícil lo tenemos bueno ya está saltando avisos de historias ya se escucha de fondo los dos avisos ningún 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 veremos a ver para de momento parte 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 para de poli a mi casa vale vale vemos huesos rotos vemos gente enferma tenemos un hospital quizás sería bueno hacer otro de agua como andamos bueno de agua aquí estamos viendo andamos bien en reservas de agua bueno están al cien por cien las reservas de agua vale casa es un montón tenemos 37 personas un montón también así como dejamos el tema de las casas rotar un coñazo el tema de las casas rotar un coñazo o acordarse el último episodio a ver si quiere porque no quieres ahora porque no quieres ahora porque estoy en pausa quizás no ahora veis que digo porque no quiere vale 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 vamos a pasar primero una curada por ahí mientras siga avanzando el tiempo vale aunque pusimos además un montón de gente de laborers si mal no recuerdo laborers no uy laborers en que estaré yo pensando un montón de ingenieros vale entonces realmente vale tengo alguna gente todavía que puedo usar tengo alguna gente tengo bastante gente que puedo usar yo creo que vamos a construir otro hospital no sé como lo veis esto era otro vale pues vamos a construir otro hospital creo porque viendo la historia de las enfermedades tío es que es para aclamar al cielo tío todavía el tema de las muertes pues bueno como bien me dijisteis en el directo que tuvimos anteriormente pues se tira la gente y ya está aquí tenemos a alguien vale es importante ver que tengamos a gente por lo menos en los sitios importantes vale pues así vamos a construir vamos a construir otra aquí estamos haciendo de comida como andamos vamos bien vale pero estamos haciendo otro itering para que pasara más rápido vale estamos investigando esto que no sé por qué no lo estoy investigando pues bien es un fallo de carga bueno porque le falta 10 de madera entiendo pero creo que es un fallo de carga eh no sé qué deciros a ver si está en play ¿no? porque no avanza ahora empieza a avanzar vale y vamos a ver hemos dicho de hacer otro hospital pero antes de hacer otro hospital vamos a venir aquí a nuestro centro y vamos a poner una investigación ah no ya está puesta leche Frank Frank no se me se llama Manco tío otro hospital vamos a poner otro hospital quizá en un sitio distinto eh están poniendo muchas casitas por aquí mira mira por donde andan haciendo ya casitas ellos y todo tío wow ¿qué hace este aquí? nos están viniendo aquí a recoger piedra y aquí también aquí también hay un montón de piedra por aquí vale yo creo que sí que vamos a poner por aquí el hospital aquí teníamos otro huerto el almacén que le pusimos vale mira en esta zona no partimos mucho creo claro eso es otra que quepa que quepa que sabe que el juego cabe donde él quiere vale aquí estamos unas pocas de piedra pero que voy a hacer si es que no no me deja tampoco mucha acción vamos a poner ahí otro hospital vamos a poner otro hospital como está terminado pues podremos aquí no veo al a este está yendo al hospital este está recuperando vale a ver que somos capaces de pasar es invierno en inviernos en inviernos no está haciendo nada vale de hecho tiene para hacer él tiene para convertir uno en tres por lo cual no lo voy a quitar uno en tres digo uno en alimento este ve tú este sí que no está haciendo nada está comiendo vale lo vamos a quitar ahora mismo de ahí no lo necesitamos pescando porque ayuda a ir a por madera y por todas las cosas que faltan aquí sí tienen que estar todos solo existen para dos en el hospital y hay muchos enfermos entonces de estos si están todos deben vale de pozos creo que no andamos mal no recuerdo muy bien como dejamos esto pero mira que construimos otro para esta gente en fin vale vamos a darle prioridad al tema como están malos esto es un campo en el que están cultivando bueno lo vamos a dejar cultivando aunque realmente aquí cogemos crops este tira de 20 de agua y da 18 de comida este tira de 30 de agua tira de más agua pero da 26 de comida si vamos a pillar este vale asignamos un nugget pues a chambu mismo vale chambu que se va a venir a este campo y de agua vamos bien es decir tenemos el doble cierto es que ahora mismo los está todo quiero ver que esté todo ok chano no yo quiero ver esto vale está chano que no está haciendo nada chano a trabajar por ahí hasta que se quite ahora no sale el símbolo del hielo tío curioso todo esto está ok ¿no? vale si está ok vale al 99% vale perfecto vale ok vamos a ver que tal va nuestro nuevo hospital a ver si se hace pronto vamos a darle prioridad quizás vamos a priorizarlo de madera de madera andamos muy mal pero bueno estamos priorizando otra cosa que podemos hacer la pira no hay leña tampoco si hubiera que quemar si se muriera alguno vale y Terin si hay alguien no está haciendo nada no está haciendo nada ¿por qué? porque ¿qué? porque no tiene alimentos no está malo también están todos malos oye se ha quedado bugue de esto ¿no? está corriendo el tiempo tío ¿por qué? ¿esto qué es tío? al cargar la partida no está muy allá me parece a mí esto al cargar a ver vamos a darle velocidad a ver lo paramos le damos más velocidad a tope creo que está bugged creo que la partida está bugged chicos no me hagan mucho caso pero creo que está bugged el tema del cargado no lo ha hecho bien fallos en la carga tío vamos a ver vamos a guardar otra vez a ver si guardamos vale y cargamos mira vamos a mira de hecho fíjate uy se habían quedado hasta los símbolos ahí tíos en cambio si he visto los nubes yendo a por a por piedra que lo hemos visto y demás pero sí parece que yo digo que este más que cuando estamos analizando cómo va el proceso de realización del juego pues realmente todavía no se puede pasar a la edad media entonces si no se puede pasar de edad pues a ver esta vez vamos a intentarnos pausarlo aquí tenemos un pozo medio roto si ahora se están moviendo vale pues ahí había un fallo en la carga o algo vamos a darle a curar eso a curar y a este también ahora sale el símbolo del invierno que decíamos antes que no salía vamos a darle otra vez y vamos a darle otra vez entonces así porque esto no dura nada bueno no dura nada se le da un 2% nada más y los ingenieros los tengo todos a tope ¿no? o están malos y los tengo que cambiar a ver tenemos ingenieros aquí aquí está yendo a reparar y está comiendo vale yo venga a darle pero aquí tenemos otros arreglando edificios arreglando edificios vale tenemos dos no teníamos más ¿no? teníamos más casetas mira ya hay otra ¿veis? si es que esto vimos ya el tema como iba y esto es otro hospital ah perfecto ya estábamos haciendo otro hospital guay tío pues ya tendremos más viendo vale es que estoy viendo que ninguno está en el hospital y que no sea ese el problema vale ahí están terminando aquí hemos empezado a prioridad pero bueno por aquí no tenemos ingenieros y viendo todo el tema de reparaciones como está vamos a poner otro ingeniero por esta parte creo vale 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 en principio está la cosa calmada comida hay almacén tenemos uno aquí precisamente el archivo ¿se pueden construir más de un archivo? buena pregunta que buena pregunta pues a lo mejor se puede construir más de un más de más de un archivo no lo sé vale vamos a ponerlo ingeniero ponemos así centré ya tenemos otro ahí tío pero es que se siguen averiando las cosas tío vamos a poner otro aquí en medio yo más no se puede hacer y aquí tenemos gente trabajando sí pues tíos prácticamente la mitad de la población ya está de ingeniero ya si se averían cosas tío como esto que sigue averiándose no sé qué leche le pasa míralo es que no sé a ver no sé está un 13% y no vienen a repararlo entiendo es que por eso lo de mira este también se está jodiendo esto está a un 12% tío esta peor que esta bueno pues no sé tío lo que pasa es que yo cada vez que le doy un 2% y parece que se deteriora más rápido de lo que yo le doy o no lo entiendo tenemos ya ingeniero uff para dar y para regalar tíos nos podemos pegar dándole así le doy uno le doy otro le doy uno le doy otro y así no podemos pasar juego dándole pero ahora tengo tres para dar porque no me aburra dos tres mira este parece que ya uno dos tres y ahí viene un ingeniero ya eh no sé si irá ahí o pasará un kilo del tema tres tres no quiere no quiere ese no quiere arreglarlo vale eh vale vamos a seguir jugando porque si no no avanzamos vale eh cuántas veces he dicho vale esto es vale vamos a asignar por si se nos mueren por ahí alguno y no no tenemos nosotros ah perdón asignamos a Shani Shani es el sepulturero Shani que está viviendo la gente ha venido a coger pescado directamente y crudo a ver si también acabamos el Iterin esto es un el ingeniero vale y el hospital como va porque hay gente mala es que tengo un montón de gente mala eh 34-3 bueno seguimos creciendo vale le faltan 5 de madera nada más madera esta zona se está quedando como sin madera o que no no hay madera eh si si aquí hay madera también eh y este otro hospital ahora está ahora está ahora está este está completo ya aun habiéndole dado prioridad a este pero como otro se estaba haciendo antes pues se ve que vale y yo imagino que todo mira verde y otra vez vale perfecto vamos a poner a a los pescadores a trabajar al que no estuviera mira se ha salido ya eh chano a currar campeón eh y aquí no teníamos ninguno asignamos también a chuhu bueno en el último episodio como veis pero fíjate como se pula en la comida tío bueno ahora voy a cultivar otra vez se supone cuidado con el agua mira en el momento empiezan los campos a ponerse operativos tengo todos los en todos los campos tengo gente importante 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 si no nos vamos a morir de hambre a ver si terminamos los dos hospitales terminamos con las enfermedades y empezamos también a hacer más tema comida qué le pasa uno que ha muerto debido a a una edad anciana dónde ha muerto no está ah sí sí está está aquí a lo mejor será el sepulturero hostia que lo he cogido tío tranquilo 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 ah eh qué pasó oh no mierda un poco graseado no no se ha graseado tío de milagro no 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 bájate bájate que lo vas a matar baja todo lo que pueda vale yo creo que este de la barbita era el que iba a ver si se levanta sí bueno si se va a levantar o no se va a levantar sí se levanta yo creo que era el del cementerio míralo eh ah no es pescador es pescador vale pues me lleva este vale vamos a ver para arriba ponos a la estratosfera ya sabéis todos los más altos que podamos ahí pasa un cometa y a tomar por saco la piruleta no salió un un pareado tío vale adagi se ha infectado si es que coméis comida tío sin sin nada tío pues a ver como van los hospitales vale este está yendo a ingeniería este está yendo a beber vale ¿de qué le queda al hospital este tío? mejor como otro se ha priorizado de hecho ¿esto qué es? este es el archivo de hecho Frank ¿qué estás mirando? este es el que se ha priorizado por haberse priorizado no hay nadie construyéndolo tío ¿y el otro de aquí? mira aquí tenemos otro vamos ahí a ver que veamos algo de eso otro nube ha sido infectado bueno haga uhu debido a su edad vieja ¿dónde está? dentro se ha muerto dentro ¿se ha muerto durmiendo o qué? míralo este es uhu tú eres uhu a ver ¿tú quién eres? eh sí tú eres uhu uhu estás más muerto que yo venga ala a vámonos vale hacia el infinito y más allá bueno vamos a ver eh otro nube ha muerto dos nubes han muerto yun yun tío de verdad este es por vale es por por edad vale es por edad me están muriendo por edad bueno mientras sea por eso y cuál es el otro mira están formando familia bueno vamos a ver de todas formas hay muchos infectados a ver si aquí está curando de hierbas tiene 5 medicinas tiene 6 esto sigue jodido la casilla aquello sigue sin terminarse y este ah este acaba de terminarse perfecto asignamos yo creo que que tampoco tengo ya mucha necesidad gente venga que lo a trabajar a currar macho mira esta va al hospital ya vale un hospital en marcha lo que pasa es que este va a necesitar guau tío que se me infecta esto tío este era granjero así que cuidado que bueno todo granjero estamos en primavera y la sangre altera a ver en que granja estaba este ahora menos mal que por la vestimenta detecto ya o vamos detectando más o menos que era vamos a ver desde aquí arriba lo vemos más rápido esta tiene el suyo vale eh otros tíos se están muriendo me cago la leche este de que se ha muerto debido a a viejo vale quita esto esto porque no se quita ahora tío no se quita ahora tío otro bug de los huevos perdón pero es que es que es para aclamar el cielo tíos vamos para aclamar el cielo sé que esta es un alfa y demás y que realmente prácticamente estamos es que no adquirimos el juego lo que hacemos es bueno pues invertir los desarrolladores en el juego en apoyarles en ese sentido pero macho tío tenían que arreglar otras cosas antes de ponerse a meter tornados y digo yo cuidado vamos a ver ahí hay alguien vale ahora se quita vale aquí hay alguien aquí hay alguien tiene que haber una se me ha muerto un y no creo que esto sea de padres a hijos ahí hay alguien otra vez otra vez a buguear ves cuando hace eso no sé por qué hace eso vamos a ver vale ahí hay alguien otra vez tío mira es con cierta y además es como si tuviera cogido el ratón y no lo tengo cogido muy raro tío y es cuando señalo algunas ah dead cuidado dead vale 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 está dead pues fuera y ahora asignamos vale vale te pones dead cuidado con eso eh eh lo ha asignado o no champion lo ha asignado o no lo ha asignado yo que sé está esto más pillado a ver murió pues si murió que además se ha quedado ahí macho contaminándome el campo vamos a sacarlo de aquí y vamos a asignar uno nuevo vamos a sacarlo esto está buguet tío esto está muy buguet y la cosa es que está pasando el tiempo y nos estamos cultivando y vamos a tener un problema gordo vamos a tener un problemilla gordo chicos vamos a tener un problemilla gordo a ver asignamos agujo y no 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 entra no no entra no sé no sé esto está jodido chicos así bueno alhu ya está ahí y uho ya está ahí bueno menos mal cuidado con lo de dead yo hasta ahora creía digo valver pero mira fisher tío venga chunga eh fishing chungu vale aquí asignamos ya a zaha y asignamos a a shijo lo ha cogido o no lo ha cogido vale los tenemos más son primo hermano o gemelo o como queramos decir pues aquí en el hospital si tenemos vale eh ahora miro los muertos tío porque es que creo que me preocupa más el tema porque si no si que vamos a morir mira este ha enterrado ya uno eh ve esto me preocupa más ok entonces si fuera chamba y asignamos hay que hacerlo así entrar salir no es cuanto porque si no asignamos a kelmoo ve entramos salimos confirmamos porque es que vale y este está vivo ve ambu está muerto es decir que es que se me están muriendo los viejos pero no lo saca de ahí lo deja ahí y como no nos fijemos winga tú eres ahora estás winga ¿no? vale yendo a comer anda winga que te vale y este de aquí no estará muerto ¿no? vale no hay ninguno muerto es que ya no me fío nada tío pero bueno vamos cogiendo el rollillo poquito a poco aprovechamos para guardar este no estará muerto ¿no? no está bebiendo este edificio está como el culo vamos a aprovechar y le damos una magia este por ejemplo está muerto yes asignamos a Shaluk pues Shaluk que vaya a pescar vale aquí vale mira es la cocinera muerta tío es que wow tíos asignamos a Shaluk vale y aquí en este item no hemos asignado a nadie nuevo que se ha hecho a Shaluk a Shaluk tormenta de cuidado tormenta ¿y por qué no funciona la torre tío? vamos a vamos a tocar la alarma tormenta de arena he puesto la alarma de un día escucháis de fondo imagino es que hay cosas que no entiendo ahora entiendo por qué no suena mira yendo ah bueno porque había ido a comer se están poniendo todos los huesos esto es un ahora esto no se quita tío es que de verdad estoy flipando hoy estoy flipando chicos lo siento hoy estoy flipando no se quita ese mensaje bueno pues no se quita se queda ahí vale la torre de los cojones podemos cambiar el nombre podemos poner la torre de los cojones y bueno no pues lo si funciona pero no no va no se no se tíos de verdad me desespero con esto tío back to the game nada tío nada por culpa esto tío perdóname tío pero no 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 ahora que esperar a la próxima ahora que esperar a la próxima 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 ya no decir que no está fina es que no va no va mira este está escuchando la alarma ahora a ver si se va para su fin de la casa no la tormenta de arena esto se bajó del vivo aquí no hay nadie plantando si yendo a casa vale por la alarma encima pero vamos es que se le está partiendo los huesos a todos esto está todo roído todo jodido yendo a casa están yendo todos a casa vale estábamos mirando lo de los itien que ya no veo ni un carajo aquí hay uno vale yendo a casa a casa pero por lo menos hay alguien así recuperándose en el hospital vale están ya todos los hospitales operativos ya se queda pillada tío le pasa igual que mire 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 vale quita la alarma ya vale y por favor puedes quitarte guau tío así no puedo jugar eh no puedo jugar así tío vamos a vamos a entrar y salir otra vez porque no no sé vamos a cargar nuevamente a ver a ver chicos yo intento jugar además este juego me encanta me encanta y os lo quiero ir mostrando y esto va a ser un juegazo eh chicos va a ser un juegazo ese es mi punto de vista pero pero que también yo de verdad eh ver que le ponen barbita y que las barbitas crecen que no sé qué aunque maravilla pero que el juego está por otro lado que no se puede jugar tío dejar las barbitas dejar las barbitas chicos no no poneros con otras cosas ya es verano así que a ver a ver vámonos a la casa es verano y de comida como el culo vale párate ya eh resting eh yendo a comer yendo a pescar yendo a pescar yendo a pescar yendo al hospital pues si vas al hospital no se queda esta gente sin comer así que te saco saco yungu vale mira ahora parece que ahora parece que que va un poco mejor no sé tío eh a alu que está yendo a por piedra vale no está en el hospital pues esa vale eh el otro eaterin estaba ok no vale no también recuperándose en el hospital eso es otra que como ahora viene la tormenta de arena pues estará todo como el culo vale resting yendo a vale a elu la metemos ahí que iba a cortar árboles eh 120 estamos mal de agua no lo entiendo antes teníamos 150 y bueno ya no está diciendo esto de que de que ya podemos construir esto eh la refinería y la esto de madera ya la podemos construir no entiendo tampoco muy bien por qué porque no hemos hecho nada con el tema de bueno aquí al lado de árboles entiendo y la refinería no sé si tiene que estar en un sitio de petróleo no es de piedra vale pues vámonos a llevárnosla para acá lo mejor es que ahí cuando te quedas sin piedra empiezan a hacer piedra o de piedra hacen más piedra o cómo va esto vamos a ponerla aquí que hay mucha piedra y ahí que hay mucha madera bueno vamos a ver ahí están durmiendo parece que llega un poquito más la tranquilidad nuevamente este hemos dicho que no está haciendo nada vale tendría que estar cocinando pero si no recibe pescado vale este va va a ir a pescar y este va a ir a pescar ok pues si no estás recibiendo pescado ni estás recibiendo comida este ha muerto mira después que no te puedas poner más de uno pon un coñazo porque si te muere uno se te para esto yo sé que te avisa aquí pero pero no se puede estar en todo estas cosas también tenían que verlas vamos a ver alguien que no está haciendo nada cogiendo recursos no haciendo nada venga va alguien que no está haciendo nada porque vaya a currar aquí están los dos y están vivos vale perfecto este es el otro hospital mira tenemos gente en el hospital y no hay médico ahí vamos a meter un médico que no está haciendo nada a Kelly que no está haciendo nada vale que vaya al hospital y también tendríamos tres hospitales vamos esto es el episodio de los hospitales y los hospitales y ingenieros vamos porque es que es todo todo lo que tenemos macho aquí este se ha ido a beber vale exactamente se están recuperando aquí vamos a echar un ojito ya mismo está dentro de la vida no hay farmer presenter vale no hay porque he ido a beber manda huevo eh hablando de beber agua hemos dicho que nos hace falta tenemos que construir otro de esto de agua y por qué va a beber tan lejos si te pongo un pozo por aquí mejor verdad que sí yo te pongo un pocito ahí y para que la gente de aquí beba tío no tenga que ir ni beba agua contaminada ni historia de esa a ver el tema de esto vamos a meter otro cacharro aquí mismamente si quiere si no vamos para acá donde ella donde quiera eso es para que podamos tener más agua que tenemos un problema con el agua no sé antes daba 150 o se ha terminado de romper uno que no han arreglado si creo que aquí había uno en medio y ya no está el que yo arreglé tantas veces ¿os acordáis? ese se ha terminado rompiendo ese se ha terminado rompiendo así que vamos a hacer el que acabamos de poner y vamos a reponer el que se había roto si lo encuentro claro aquí se lo vamos a poner por aquí como he puesto ingeniero aquí vamos a ponerlo por este lado eso es para que estén más atentos vale parece que empieza a llover parece que se nos llena esto de agua esto es una vale necesitamos más granja ¿vale? la población se mantiene más o menos porque los muertos prácticamente los estamos sustituyendo ¿vale? pero yo creo que sí que más pescado y más comida y de otro tipo quizás ¿no? vámonos a desierto quizás vamos a poner mira vamos a poner otra más en desierto y otra más en pero no diré reserva de agua bueno otra más vale vale esto era vale la fibra vale elíterin elíterin hemos puesto dos hemos puesto otros más como he visto en este episodio o se ha terminado en este episodio así que vale vamos a poner una en grassland y otra en porque ahora con tantos hospitales tendremos que hacer más hierbas medicinales entonces una de comida y una de hierbas medicinales y poco más ya sí que queda que todo vaya bien no se le puede dar a velocidad porque es que si se le damos a velocidad veis que no podemos estar analizando porque hay que ir uno por uno viendo las cosas bueno esto está en rojo porque está viendo que hay aunque tenemos reserva de agua pero estamos consumiendo más de la que estamos produciendo este se está recuperando en el hospital con lo cual veis estas cosas hay que irlas viendo no podemos ir a máxima velocidad asignamos un pescador alguien que no está haciendo nada nos quedamos sin gente aún va y aquí vale ha ido a ver pero está vivo estáis vivos todos Jalu no está haciendo nada Jalu que coño haces ahora se está moviendo no, moviéndose a la granja no hace nada moviéndose a la granja creo que está bugue creo que está bugue chicos así que vamos a hacer esto y lo vamos a volver recuperándose en el hospital ese no lo tocamos desde aquí lo vemos también bien no tenemos que estar yendo tampoco edificio por edificio llevando recursos llevando recursos recuperándose en el hospital eh buf llevando recursos recursos tenemos ahora mismo este está recogiendo madera bueno vamos a coger a Chimbu porque necesitamos pero mira hacen lo mismo eh no haciendo nada moviéndose al hospital ya verás digo no haciendo nada moviéndose a la granja no hace nada moviéndose a la granja 33 es poca gente para lo que tenemos y mucha gente para la comida por lo que veo que tenemos vale pero tenemos muchas cosas es que a ver que ponemos tres cosas a construir como habéis visto bueno que son más de tres cierto es pero bueno no sé os lo dejo por aquí y me comentáis si queréis que siga por lo menos para ver la refinería en otro episodio más la refinería de madera y la refinería de piedra para que veamos como son eh que opináis eh y y bueno o si lo dejamos ya esto para cuando para cuando no está haciendo nada tío ve por hierbas tío 0% de hierbas veis pero que están muy bugues tío podemos decir seguir adelante es seguir para que veamos a ver si somos capaces de ver algo pero realmente para jugar mira 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 habéis visto los muñecos bueno que ahora acaban de desaparecer han dejado aquí nada más que la mochila y lo que llevan en lo alto pero ese no está haciendo nada además no se les ve moverse ahora por aquí mire miralos veis y cuando me acerco desaparecen en cambio el tiempo está pasando ¿no? debiera estar pasando tampoco pasa si, si pasa si pero mira veis está vuelvo a estar buguet vale vamos a guardar mira ahí se ha muerto uno pero es que ni lo veo entonces tampoco creo que ah que lo he cogido lo he cogido y lo he lanzado buguet total ¿vale? ya me decís que queréis o si esperamos al siguiente mes a ver si si corrigimos un montón de cosas ¿vale? bueno pues señores y señores gracias por acompañarme en un nuevo gameplay espero que disfruten un pedazo de juego aunque con un update esta vez una alfa una alfa 17 muy 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 desde mi punto de vista el tema del guardado genial que lo hayan puesto pero muy 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 jodida no está bien esta alfa no está bien está incluso menos estable como estáis viendo y menos jugable que otras aunque eso si te permite jugar hoy y seguir mañana ¿vale? eso es importantísimo pero a nivel de jugabilidad está peor esa es mi opinión a ver que es lo que pasa en el siguiente mes y a ver si bueno ya me decís si queréis que que intentemos ver esos dos edificios y poco más lo dicho hay que tener nuestra colonia de Mancolopithecus como me dijo un subs y ser más bueno en la vida que yo jugando bye bye chau 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 Gracias.